Esa grande es mi amor que no cae en mi pecho Que me hace bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Me está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No eres más amor y no te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor Sé que yo te estoy debiendo, pero con eso ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo, lo sé Demasiado para mí es ese horror en esta vida Porque tiene alegría, todito mi corazón Demasiado para mí es ese amor en esta vida Porque tiene alegría, todito mi corazón Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos Y me da pena que no te des cuenta que me estás Demasiado para mí es ese amor en esta vida Porque tiene alegría, todito mi corazón Porque tiene alegría, todito mi corazón Todo mi corazón ¡Gracias por ver el video!